Gracias, ingeniero Luis Torres, a usted y a todo su equipo, a mis compañeros diputados, gracias por su presencia. Como muchos de ustedes conocen, crecí en una región cañera, una zona agroindustrial, donde el ingreso principal de muchas familias ribereñas se obtiene por el cultivo de caña de azúcar, una actividad agrícola. Por tal razón, estoy convencida que la agroindustria, la producción agrícola, pecuaria, pesca y acuicultura son actividades para el desarrollo económico y social de las zonas rurales y deben ser considerados dentro de los programas estratégicos en Quintana Roo. En 47 años de historia como Estado, las zonas rurales han sido parte de un proceso evolutivo de la agricultura y en muchos casos a eso definimos desarrollo. Mi compromiso como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero es generar reformas y acciones que proporcionen soluciones reales y duraderas que fortalezcan las perspectivas del futuro, lo que implica modificaciones a las formas convencionales de promover el desarrollo del campo, partiendo de los principios de desarrollo rural sustentable, del desarrollo agroalimentario, del comercio justo, de mejores condiciones para las y los trabajadores del campo. El informe de resultados que presentará Ingeniero debe corresponder a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, donde le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca formular, instrumentar, conducir, evaluar, las políticas y programas sectoriales del desarrollo, promoción y fomento económico en materia de agricultura, fruticultura, horticultura, apicultura, ganadería, agroindustria, desarrollo rural, acuacultura, pesca y de aprovechamiento forestal. Con base en la legislación estatal y federal aplicable, las normas y lineamientos que determina el gobernador del estado, en vinculación con el sistema estatal de planeación de la entidad, y tomando en cuenta la opinión del sector productor en lo conducente. Es importante señalar que la planeación es útil, sí y sólo sí, genera una visión compartida y un compromiso en torno a las prioridades del territorio rural, entre todas y todos los actores del sector primario. A continuación, vamos a escuchar, diputado, diputada, los datos que hoy nos tenga por presentar el titular de la Secretaría.